Muy bien, Juan Carlos, platícanos cómo va esta temporada de lluvias, estos días aquí en lo que corresponde a Protección Civil. Bueno, hemos tenido monitoreados lo que son los ríos y arroyos de aquí del municipio. Hasta el momento hemos tenido algunas afectaciones en lo que son caminos de terracería, barriales, madroño. Ya se trabajó en algunos derrumbes, todavía hay algunos hacia esa zona, pero sí hay paso vehicular. Tenemos el camino dañado hacia los jazos y el carrizalito. No hay paso en vehículos, pero sí hay paso caminando. Ya estamos trabajando también coordinadamente con la Comisión Estatal de Caminos y Obras Públicas Municipales para darle seguimiento a lo que es la reestructuración de este camino. Tenemos que esperar a que pase un poco las lluvias, según ahí lo que comentaban los ingenieros, porque con el agua se llenan unos pequeños arroyos que hay ahí, entonces ya al ir llenos buscan el cauce y brincan la carretera y se hacen zanjas. Entonces, si lo empiezan a trabajar ahorita en estos momentos, pues se dañaría igual, se iría la tierra otra vez del camino. Estamos también trabajando coordinadamente con Protección Civil del Estado y pues son las mayores afectaciones. Lo más afectado es este camino, donde está parcialmente incomunicado porque no hay paso de vehículos. Aquí en Jalpan hay algunas casas por algunos arroyos, es peligroso, ¿no? Sí, el foco rojo lo tenemos en el Arroyo del Real, en esos asentamientos que hay ahí, es muy vulnerable. Se les ofreció un refugio temporal a las personas, lo tenemos habilitado en cualquier momento que se requiera. Es el albergue hospitalario el que se encuentra ahí por el Hospital General, por la Casa de la Cultura. Y bueno, no se utilizó ahorita en estos momentos, pero todavía lo tenemos habilitado porque según el reporte del Servicio Meteorológico y Protección Civil del Estado, van a seguir las lluvias durante la tarde, noche de hoy y el día de mañana. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita las personas? Bueno, pues tener a la mano los documentos más importantes y pues seguir las recomendaciones que les estaremos dando. En caso de tener que hacer evacuación, pues que cooperen con nosotros para salvaguardar sus integridades físicas, más que nada. Muy bien amigos de Alcaraz, continuamos con más de este reporte acerca de la situación que se encuentra en nuestra región serrana. Nos encontramos aquí en el vertedor de la presa de Jalpan de Serra. Como usted puede ver las imágenes, evidentemente pues ha bajado el nivel de agua que se tiene aquí en la presa. Esto debido a que en los últimos días, pues la lluvia ha sido de moderada consideración. Sin embargo, bueno, pues también hay que advertir que según los expertos en meteorología, pues nos indica que en estas próximas horas, en estos próximos días, bueno, pues la situación de lluvias aumentará. Así que a extremar precauciones, este es el reporte que les estamos dando a ustedes en estas imágenes que realmente son preciosas. Recordar también, pues el peligro que pudiera existir al aumentar las lluvias. El día de hoy, pues está sobrevolando un helicóptero por parte del gobierno del estado. Gerardo Quirarte, el encargado de protección civil en el estado, bueno, pues está sobrevolando la zona serrana. Hay algunas comunidades que se encuentran todavía incomunicadas, esperando también, pues a estas próximas lluvias. Es el reporte por parte del canal Super 9, José Iván Aventura. En las imágenes, Yaciel Martínez. Es el reporte por parte del canal Super 9, José Iván Aventura. ¡Suscríbete al canal!